Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea a mi y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mi Para mi Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote Tranquila Sin rencor Y sin medidas Recuérdame 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 Cuando sientas Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible Y que seas invisible para mi Para mi Para mi Recuérdame Amándote Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote Tranquila Sin rencor Y sin medidas Recuérdame 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 Que mi alma fuerte toda en tu piel Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fuerte toda en tu piel Recuérdame 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 Recuérdame